Música Quemamos bosques y contaminamos ríos Educamos con violencia irracional a nuestros hijos Por intereses destruimos y matamos Pero a pesar de todo, me seguirán llamando fibrilitaos Me da de cuenta subirme un ato Mientras el amigo y la miseria desdibuja las sonrisas De niños que mañana no verán la luz de un nuevo día Nosotros el dinero en armamento malgastamos Pero a pesar de todo, me seguirán llamando fibrilitaos Me seguirán llamando fibrilitaos Me da de cuenta subirme un ato Montañas, hormigón y acero cubren los espacios naturales El verde vivo de los que por muere bajo el piso oscuro de las ciudades Luego lloraremos cuando ya la hayamos cagado Pero a pesar de todo esto, nos seguirán llamando fibrilitaos Nos seguirán llamando fibrilitaos Nos seguirán llamando fibrilitaos No, no, no No, 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 no No, 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 no Hacemos del color de la piel un muro de mil prejuicios absurdos Solo puede salir odio de corazones tan impuros Viendo la tele a la hora de dejarnos Justificamos Pero a pesar de todo esto, nos seguirán llamando fibrilitaos Nos seguirán llamando fibrilitaos Nos seguirán llamando fibrilitaos Fibrilitaos Nos seguirán llamando fibrilitaos Nos seguirán llamando fibrilitaos Nos seguirán llamando fibrilitaos 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 Gracias.